Este sábado 15 de noviembre, el Ministerio Público de Tacna ha programado la realización de la Jornada de Acercamiento a la Población 2014, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez de Viñani, en Gregorio El Barracín. Así lo anunció el presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, Walter Goizueta, quien refirió que se busque atender un promedio de mil denuncias por parte de la población asistente de la zona. Hoy día nosotros tomamos información a través de encuestas y además les damos a conocer lo que es el Ministerio Público. Es decir, que el pueblo conozca las funciones que cumplen en la Fiscalía, en especial en este caso de prevención. Por eso que ese día es una especie de un voluntariado para los fiscales. Todos los fiscales, personal administrativo, médico legista, vamos a estar presentes con una política. La política es que todo este trabajo es voluntario. Y es que Viñani tiene una alta tasa de incidencia delictiva, violencia familiar, menores en situación de abandono y demás problemas, por lo que jornada servirá para determinar la real problemática del sector. Por su parte, el Fiscal Provincial de Prevención del Delito, Rodolfo de Amat, afirmó que la información que se reúne en la actividad permitirá articular programas en bienestar de la población. ...programas de prevención dirigido a jóvenes, dirigido a padres de familia, operativos preventivos, coordinación por la policía, manejando una información fidedigna, exacta, que la recabamos de la misma población. Asimismo, asistentes podrán ganar premios en el Gran Bingo, que será distribuido de forma gratuita en el evento. De igual forma, se ha programado show canino, infantiles, presentaciones artísticas, baile, además de asesoría jurídica, medicina general, cortes de cabello, psicología, odontología y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!